Hola, buenas a todos mis queridísimos Loles, soy Minero77 y estamos aquí en Levilla Games Vamos a jugar Horizon Zero Dawn, episodio 5 creo Ya sabéis que yo con la memoria de los episodios siempre la llevo bastante mal Así que vamos a proseguir con la historia La última vez hicimos unas misiones de por aquí También hicimos unas misiones de por aquí Y ahora que dan, pues limpiamos estas zonas de aquí Vamos a ver, limpiamos... no Vamos a hacer esta, vamos aquí al caldero que nos vendrá bien para mejorar habilidades creo que era Uy, no he puesto... perdón Lo que estaba diciendo, hicimos unas misiones por aquí Esta es la de terrenos de caza, me importa el par de mierda los terrenos de caza Hacemos... coño aquí tengo otra misión Vamos a volver aquí, hacemos esa misión Hacemos esta luego y luego vamos a estos terrenos de caza Luego al caldero y luego vamos para allá Ese de momento es nuestro itinerario de hoy Ya veremos... cuando me desvío del... del rumbo Probablemente cercana Te calles, zorra Hombre, ¿qué te crees? ¿Tengo munición bien? No tengo cable Tus amigos están donde ya sabes Pronto volverán Gracias, 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 gracias Qué alivio No se lo contarás a nadie, ¿verdad? Depende ¿Cuándo se lo dispuesto a pagar? Las matriarcas cantan arriba el himno de la expiación Estás a salvo Tienes razón El himno nos expía a todos Bueno Gracias No quería decir eso Pero bueno Es como el que mata a alguien y dice No, voy a poner el carasol que me... Me expía a los pegados No sé si Vale, esa misión ya está Vamos a... Hostia, tenemos una hogar ahí No Vamos aquí O sea, hay que... Ya que, hostia Para ir de toser Hacéis que tengáis el coronavirus ahora vosotros Que no sé si estaréis viendo esto O sea... Por supuesto Que te crees O sea, no sé si estaréis viendo esto O estaréis muertos todos Estaremos incluso hasta todos muertos Sería nada de eso, la verdad Soy capaz de predecir el futuro ¿Os imagináis? En plan de vamos a morir todos No oís el vídeo Hace allá ¡Eh! ¡Qué cazorra! Pongámonos ahí yo ¿Pero de qué cojones estáis hechos, hijos de puta? Esas máquinas Se observa la corrupción salir de ellas Como si fuera uno Es hora de acabar con ellas No, me lo llevo todo Ya está, ¿no? Me he hecho el opposite por limpiar la corrupción de este valle El veneno Parece devorar casi cualquier metal Quizás sea eso lo que vuelve locas a las máquinas Si es capaz de borrar cualquier metal No tendríais que... Claro, yo te iba a decir O sea, no sería bien hacer flechas de esas Literal, o sea, si le disparas a un enemigo Lo fulminas O sea, que no sé Que no es que sea yo aquí El último superviviente Pero... Necesito cable La verdad, me vendría bastante bien Me vendría bien saber cómo sabotearte ¡Quieto! ¡Ah, claro! Para eso eran los calderos Para sabotear máquinas ¡Quieto! 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 ¡Te mueras! Te podrías... Le dan todo loco O sea, no me jodas Me tendría que estar muerto Fulminado Pero vamos Flechazo y isofacto Flechazo y isofacto No sé si eso existe Por aquí no, ¿no? Sí, voy bien ¡Anda, que hay otra aldea! Bueno Tengo hasta de más Vamos a hacer un poquito De escalada De estas De erróneas Digo erróneas Porque, claro Son bugs Buenas tardes Tú no tienes que acercarte No tengo disputas con los Nora Ni yo las tengo contigo ¿Qué es esto? Son terrenos de caza Y yo soy el guardián Ofrezco las pruebas elementales Para quienes quieran unirse A la logia de cazadores Ya lo sabes Así que ya puedes irte Espera ¿Y si quiero intentar Una de estas pruebas? Pues tendré que ofrecértelas Pues ofrécemelas Elige una Y hazlo rápido Te la tengo que explicar Joder Un poquito En esta prueba Dispara flechas ígneas A los contenedores Del lomo de los galopadores Si les das Verás que explosión Coño, eso no me lo sabía yo Maravilloso Baja por la cuerda Y a ver cuánto tardas Buenas tardes Arco preciso Arco de guerra Arco de caza Ya empiezan a aparecer Arcos buenos No, pero recursos Esto Y mis esquirlas Parece que esa máquina Lleva líquido en esos sacos No sé si quiero saber De qué tipo No sé si quiero Tendría que hacer Procujero O algo Puede que tenga Que darle Cuando se está hinchando Creo que no estoy haciendo nada Pues crea munición Hombre Cago en la puta No tengo más cable Puede que no se es Mestina Tu mentira Pero que como me vas a estar dando, cacho de mierda Mereño, me ha matado Muchacho Y ya está, ¿no? No voy a llamar a disparar de los principios de grabadores con flechas Debo guardar silencio No, no, no Vámonos Pilla lo que puedas y corre Ese es nuestro lema Pilla lo que puedas y corre Vuelve, zorra No, no, no Yo no quiero saber nada de esa Es que no quiero saber nada de ti Sin munición Me ha encantado Me lo quiero cargar más que nada Porque creo que me va a dar mucho material No Algunos me tenia que dar Si, hombre Me cago en tus muertos Dicen mejor que nano Son más fáciles de matar las de hielo que las de fuego Tenerlo en cuenta Porque a mi se me va a olvidar ¿Qué buscas tú? Choputa Hombre Ay, que no tengo cable, primo Tengo cable Bueno, no está mal, ¿no? O sea, no hemos conseguido una mala puntuación Pensaba que venía por una máquina y yo en plan de Le espero Vamos a recoger el premio o lo que nos den O la puta madre Creo que nos dan un premio Al menos yo que sé Una ensaladera o algo, ¿no? Algo de consolación Has conseguido medio sol a la primera Bien por ti Bien por ti Pruebas de impacto En esta prueba Tienes que aturdir a recolectores Con munición eléctrica Y disparar a los componentes Que llevan debajo Venga, vamos Voy A marcharme A luego Siempre puedes volver Pero mejor no Lo mato, ¿no? O sea Aquí ahora mismo solo está El tío este Que yo le compro cosas Y el tío se Se calla O sea, en plan de Es lo que quieras con él Me importa tres paredes mierdas Acabo antes comprando La munición ¿Qué otra cosa? Biotes metálicos Flechas de precisión Las buenas son estas Pero claro Arco preciso Carja Necesito Uno de esos Bueno ¿Dónde están las flechas eléctricas? Hijo de guerra ¿Puedo usar arco de guerra? O sea Ay, sí, es verdad Sí que usamos No puedo comprar esto, ¿no? Escúchame Caja Caja de modificaciones Especiales Esta me Me puede interesar bastante Yo no tenía Cajas a punta pala Tres de roca Tres de roca Debo hacerlo jugando limpio Una Dos Tres Trampa eléctrica Trampa eléctrica Trampa eléctrica Vale, maravilloso No me interesa En absoluto Munición Vale, pues Eh ¿Qué hacemos? Vamos allí De los De los cobardes Nos han escrito historias Además Por el camino Podemos conseguir materiales Aunque para entrar En el Caldero Quizá Deba Tener Mucha más Munición No lo sé Vamos a jugárnosla Me gusta el riesgo Que es la vida sin emoción Más una mera mentira La lluvia suena Como si fuera Un redoble de tambor No sé cuántos tambores Has escuchado tú Hija mía Pero Eh Zorro Un pavo Es que así puedo enseñaros El cangrejo ya Que de hecho No me acuerdo Cómo lo teníamos Que matar Pongámonos No puede ser que me hayas visto De puta madre Buena Todo ciego Me he quedado ¿Cuándo disparáis Cabrones ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! La que me ha gustado Los putos congrejos de la mierda ¡Macho! ¡Mmm! Me interesa esa bobina Tres puntos tengo ¡Ah, puta madre! Artesanía ¿Qué me tengo con las bobinas? ¿Qué me tengo con Dios? Necesito más esquirlas De madera vamos 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 de perlas O sea O sea que no se engañe nadie Porque Vamos a hacer 10 Me gusta el número Aquí Modificadores Vale Vamos a soltarlos aquí 6 de daño Espérate Vamos a deshacernos de 6 de sigilo 6 de sigilo Es resistencia a electricidad Nos deshacemos de este Resistencia a la corrupción No tengo ninguna corrupción Así que me lo quedo Resistencia a la electricidad Esto es un 6 Esto es un 23 eléctrico Más insignio Espérate, espérate, espérate No me jodas Macho que me has visto Es que es imposible Cabrón Desgraciado Parece que me huela El macho Vale Todo el mundo contento Yo que me alegro, hombre No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto que es ¿Otra máquina? Pues para mí también No me interesa A ver si me interesa Pero no puedo ahora mismo Tendría que vender Modificador Eso sí Creo que sí que puedo Serían fascinantes Si no me estuvieran buscando Yo por si acaso A ver Antes me he gastado Una pasta en cable No me jodáis O sea Máquina que vean Flechazo que se lleva Pequeña Pequeña pero robusta Me servirá Además las florecitas estas También me van a venir de verlas Eh, para botiquín No tengo nada de botiquín Vosotros diréis Sí, te lo estás gastando No sé qué, no sé cuánto Pero gasto por algo, ¿no? No sé qué, no sé qué Esos rollos A ver Todos esos rollos Me refiero a todo lo que le va A la gente Pues eso Vegetariana, vegana, animalista Todo lo que quieras Bueno A cosa es que le pregunte ¿Qué opinas tú De que en los videojuegos Pues que se puedan matar animales Me parece que Incita a la gente A matar animales Yo en plan A ver Yo jugué a GTA Y no me ha incitado a la mía No me ha incitado a mí A matar A matar personas La verdad Vamos discutiendo Por esa chorrada Decía que no veía bien No veía bien eso Que en un videojuego Se pudiera matar Y no en plan Y ya Pero Si es un juego De supervivencia En el que tú necesitas Animales para alimentarte Ya me salió Con la historia De Es que los animales No hacen falta Alimentarse de ello Puedes alimentarte de plantas No sé menos cuánto Y en plan Y ya Pero Un animal Más proteína Más fácil de Conseguir Por decirlo de una manera Hijo de puta Bueno Todas esas historias La verdad Yo siempre he respetado Las opiniones de la gente Pero Yo que sé Lo vi un poco Pero bueno Yo la abro Yo entro Yo me lo como Y au A la puta boca del lomo Si me caigo Me muero Tiene pinta No entiendo O sea Le he dado Y se ha puesto En blanco O sea En azul Ya tengo demasiado Esas cosas Se están moviendo Componentes Pero ¿A dónde? Porque estoy ¿Esto que es oxígeno? Las flechas normales Me joden Porque es que Me acabo de gastar Literal 50 escritas En 50 flechas No mola No puedo Vaya Pare invisible Juego de mundo abierto Puedes ir por donde guste Vamos a averiguarlo Esto lo da para activar El puente Creo Evidentemente No me he equivocado 27 esquirlas ¿No? Me han dado A mí ¿Dónde tengo que ir? ¡Cábrete puta! Tengo sed Bebé de agua Niños Madre mía Madre mía Las sedas Están No veas ¿Cómo me voy a poner Colega? Tengo que saltar ¿No? Podría lamentar esto Podría lamentar esto Así que es cierto Las máquinas se construyen aquí ¿Pero por qué? ¿Y quién lo hace? Tengo una vuelta por todo Esto es el núcleo de todo Tiene que serlo ¿Cómo puedo entrar? Voy bastante por vivillo O sea No os voy a engañar No sé dónde tengo que parar Esta máquina No puede llevarme más lejos Sí, claro Déjate caer Rómpete las piernas Total Soy yo el que te cura ¿Verdad, zorra? Mierda Mierda Me he tomado Me pego más tonto A un flechazo al ojo ¿Qué coño me he metido? Pues nada A ir subiendo lentamente Nada, me estoy subiendo aquí Porque he visto eso Que brilla Pues si no le dan por culo Tesla 18 Resistencia al fuego Espérate Mamá 19 Resistencia al fuego 6 de ignio 6 de ignio Poco común Mis cojones Poco común A ver Lo bueno que Lo bueno que Lo bueno que vamos encontrando Materiales Allá donde vamos O sea No nos vamos a quedar sin Más aquí coño Aparecen máquinas A punta pala Se llama el ojete Va, el ojete Ahí estamos Si me voy de aquí Sin ser descubierto Es un bonus track No puedo llevar más El cable si ya puede Así que deja de quejarte Repta como una araña Y lleva un contenedor a la espalda Que habrá dentro Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí No me lo llevo toro No me lo llevo todo No me lo llevo todo No son mentiras A ver Corra No ¡Mátalo! ¡Su puto madre! ¡Bueee! La mierda de los cangrejitos cuesta, ¿eh? ¡Bueh! Es girlas, es girlas Si veo girlas por todas partes me vuelvo loco ¡Bueh! Mira esto... Un mundo abierto Puedes ir por donde quieras Atacar donde quieras Y soltar donde quieras Una mierda Hijos de puta Vende humos Y se quejaban del Nomás Sky Si yo quiero dispararle una puta bola de fuego Que puede explotar Pues dejarme dispararle a la puta bola de fuego No entiendo nada O que sepas Que la vas a necesitar Madre mía Y pensar que aún no hemos llegado Ni a la capital Karya O sea A Melidian O sea es que no llevamos prácticamente nada del juego Y es el mes que viene cuando sale El mes que viene sale Cyberpunk No El mes que viene no Cyberpunk salía en septiembre Creo que lo cambiaron El que sale el mes que viene En abril o en marzo No lo sé O sea en marzo está Joder más del mía ¿Cómo estoy yo hoy tío? En abril o en marzo no O sea Estamos en marzo Eh O sale en abril O sale en mayo En mayo En mayo es cuando sale The last Us As Eh como me piden temporada de examen No puedo cargar con más Si me van a pagar Uno pa' adentro Le dijo el collo Te he tirado pa' adentro Le dijo el camote Así se crean las máquinas Directamente de la luz Recibo señales que salen De todas partes ¿Solo hay dos no? No Vamos a usar las pequeñitas Para los pequeñitos Vamos a usar las pequeñitas 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 Ya estaría Joder Me está pegando Morado, morado, bueno 40% de manejo Vámonos, ¿dónde estás? Toma por culo el manejo 7% de manejo, 100% de manejo Te pueden dar por culo Así, como dato, no sé Te he dicho yo que te pueden dar Por culo, amigo Pues hasta luego 40% de manejo Ah, vale Nosotros saboteamos Reventamos todo ¿Cuánto llevamos? Llevo 45 minutos Como aquel que dice Haciendo esta mierda Esa máquina no va a dejarme Que toque todo esto Hola Eso es mentira Será que no va a dejarme ¡Gua! Me estoy sintiendo más en la pequeñita que la grande y es lo que pasa ¡Gua! 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 ¡Viva! 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 Es que ahora literal lo único que puedo hacer es eso ¡Viva! 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 ¡Vovos! ¡A dónde estamos una máquina! 37% de corrupción Hasta luego ¿Dónde está la corrupción? Corrupción Es que tengo mucha... Aquí, monía de corrupción Eléctrico, extracción Resistencia a la corrupción No, para allá no, ¿para qué? Puta madre Lo sabía No, 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 no Creo que me están hablando No sé, voy a dejar esto así abierto Bueno, yo sigo jugando Y lo que me tenga que decir que me lo diga Ya está, no pasa nada A ver, prosigamos Anocheció muy rápido Esa hoguera la tenemos Vamos a sacar esta hoguera No sé, no sé No sé, no me dicen nada A lo mejor más que todo por privado Niño, si conducís Me acabo la puta Que me desvío Si conducís No, si conducís No, os escribáis con el móvil Ya está Que me conteste Uh, ramitas ¿Qué información de máquina nos han dado? Bueno, por cierto Tenemos cuatro habilidades Así que no está nada mal Mantén círculo para cubrir más terreno Rodar o tocar círculo Para cubrir menos Suelo rodar mucho Suelo esquivar bastante Os abordajes potentes Con lanza derribarán Antes a las máquinas Ah Os abordajes de combate Desarmar trampas No me interesa desarmar trampas Creadora de munición Me fabrica más munición Con la misma cantidad Estoy entre este y este Pero como uso más este Pero como uso más este Ya está A ver Es normal Vale Se lanza Se lanza bastante más lejos Arañarse un poco Guardamos Le he tenido que dar en la nuca O quizá No sé En la parte invisible De los conejos Ya sabéis Esa parte que es incomible ¡Ay! El pueblo este Que no hemos ido ¿Qué es esto? No Eso no ¿Ese fue ¿Qué es? Con tu puta madre O No 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 Yes No 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 SEC ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Por qué no llegan las flechas? O sea, no me he estado yo aquí dejando la puta piel Para que de repente llegue el subnormal aquel Y diga, ¡eh, ahora me aparto! ¡Ah, polla! Me están buscando Los que me busquen y me van a encontrar los hijos de puta ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿De cuando saltáis, cabrones? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! aunque se le doy fíjate que al final las flechas eléctricas van a ser las que mejor me vengan ahora tengo todo esto agua refrigerante ¿esto explota? sí que explota son sido los jalopadores que se han ido corriendo es bueno saber que si le doy ahí explota todo no van coña la verdad me va a venir de puta madre y las ramitas estas madre mía las ramitas no me ves de la vuelta vamos ahí estamos pero lo que hace es que es cabrón que se monta un alacandar pero ¿de qué coño vais? ahí está los tripas cabrón un poco triste eso ahí en plan el animalico intentando huir tal ahí empobrecido y ahí y acá pero bueno es lo que hay no tengo espacio hay que hacer espacio hay que vender bobinas a punta pala o cambiarlas no sí hay que vender hay que vender nos quedamos con las buenas las malas las vendemos y con la pasta que nos den pues nos hacemos modificaciones en ar en nos hacemos modificadores en plan de cambiamos armas compramos munición nueva you know unas hierbas unas setas esas guapas que tienes tú estas son las buenas venga ya no tengo muchas esquinas y hay vidas en juego el sol sabe que nos partimos el ojo la mía si voy en busca de tus amigos la última cajería fue buena pero sin las flechas explosivas los harán pedazos tus amigos corren peligro empleados no amigos que van a comerciar con los Banuk por una senda plagada de máquinas me aseguré de que fueran con flechas explosivas pero por el sol se las olvidaron los hombres de máquinas no me interesa si encuentro la caravana haré lo que pueda por ayudar bueno es más de lo que han ofrecido el resto de los haraganes de este pozo toma coge la munición que apilé para la caravana la necesitarás y que el sol brille sobre ti que calor hace hay que estar loca para adorar al sol como hacen los karcher y la flecha de explosivas la puerta de la frontera karcher no me interesa la puerta de la frontera karcher yo quiero vender o comprar algo buenas tardes como estamos a ver vender armas pero por qué te vas aquí tengo arco preciso y arco de guerra vale comprar armas arco preciso ya estaría encima podemos aprovechar vale ahora vamos a vender vamos a vender he dicho pedazo de zorra esto con todo junto y modificadores también vamos a vender un pues un montón 6 6 6 y 6 de extracción esto va afuera nos vamos a quedar con las con las azules las verdes me importan de parte de mierdas 6 de extracción 6 de extracción la extracción un arco preciso todo afuera ignio ya he dicho que me voy a quedar con las azules verdad pues eso he vendido un azul verdad esa esa la esa no la tenemos que poner he vendido otra azul verdad bueno pero tengo muchos muchos de estas a ver 18 17 resistencia de ataques a distancia 15 tú vas fuera esas son 19 18 y 17 pero esta tiene 6 resistencia de ataques a distancia me he quedado en la 19 vale tela de resistencia de ataques a distancia esto es solo para 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 ya lo diré coño ya sabéis para los trajes coño ya no me salía vale eh esto va afuera también eh vender por mercaderes vender 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 ojo de metal de los antiguos anillo de los antiguos también va afuera 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 mierda eso no tenía que haberlo vendido vale en principio todo esto voy bien así a ver tengo un montón de lumbre podría vender lumbre cincuenta me dan 200 me cago en la puta consigo lumbre a punta pala no me jodas vamos me quedo con tres y ya está eh o sea no me voy a complicar igual que lo de la chispa esta la voy a vender a ver agua refrigerante no uso el agua refrigerante para nada cincuenta por doscientos no está nada mal eh vale ahora vamos a comprar recursos cable quiero tener por lo menos ciento cincuenta de cable o cien o dejarlo en dos mil quinientas esquirlas o sea no me disgusta ese número eh además es algo caro eh o sea cinco esquirlas por un cable sesenta y cuatro me gusta ese número caja del tesoro que se me ha puesto muy gorda me gusta apostar en los juegos no en la vida real no sois tontos niños espérate que me están llamando a la puerta un segundo no los bajas ahora o luego ahora los bajaré va ahora ahora los bajaré ahora lo bajo yo ahora mejor porque ahora no me puedo dar valencia ahora no yo bueno ahora es lo que te dé la gana bájalos 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 ahora bájalos ya está ya está voy a 36 de eléctrico para qué quiero yo 36 de eléctrico con cinco contra el fuego y seguimos teniendo estos objetos especiales me han equipado ah es verdad esto es lo de esta es la flecha buena buenas tardes puede que al Oscar ya les guste este calor dónde están creo que es hora de volver a trabajar pero voy a esperar un rato más puta madre bueno que mira que también lo tengo lo voy a dejar por aquí aquí vamos una horita de directo no está mal puede ser puta loca de mierda bueno pues como digo siempre chao hasta el próximo episodio vamos a guardar y ya ala